Hola amigos Curiósferos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En el video de hoy hablaremos sobre uno de los insectos nocturnos más misteriosos y fascinantes. Las polillas. Estos insectos que se adueñan de la noche y que pueden causar un poco de temor. Pero, ¿conoces las fascinantes etapas del ciclo de vida de estos insectos? Y, ¿sabes cuáles son las polillas más famosas o notables? Pues acompáñanos en este video y juntos lo descubriremos. Comencemos. Ciclo de vida de las polillas. Huevo, etapa 1. El ciclo de vida de las polillas comienza con la puesta de huevos. Las polillas adultas hembras depositan huevos en lugares estratégicos, como hojas, ramas o telarañas, dependiendo de la especie. Estos huevos son muy pequeños y a menudo difíciles de detectar. Oruga o larva, etapa 2. Cuando los huevos eclosionan, emergen las larvas, que también se llaman orugas. Las orugas son la etapa de alimentación de las polillas y pasan la mayor parte de su tiempo comiendo. Son conocidas por su apetito voraz y pueden dañar cultivos y tejidos vegetales. A medida que crecen, las orugas pasan por varias mudas, cambiando su exoesqueleto para acomodar su crecimiento. Pupa, etapa 3. Después de pasar por varias mudas, la oruga entra en la etapa de pupa. Durante esta fase, la oruga teje un capullo o crisálida alrededor de sí misma para protegerse mientras experimenta una transformación radical. Dentro de la crisálida, la oruga se descompone y reorganiza sus tejidos, desarrollando las características de un adulto. Adulto, etapa 4. Finalmente, la polilla emerge de la crisálida como un adulto alado. Esta es la etapa en la que se convierte en un insecto volador. Los adultos pasan su tiempo buscando pareja y reproduciéndose. Su principal objetivo es reproducirse y, en muchas especies, tienen una vida adulta relativamente corta. Es importante destacar que el ciclo de vida de las polillas varía según la especie y las condiciones ambientales. Algunas especies pueden completar su ciclo en unas pocas semanas, mientras que otras pueden tardar varios meses o incluso años. Déjanos en los comentarios si conocías el ciclo de vida de las polillas. Diferencias entre polillas y mariposas. Las mariposas y las polillas son insectos que pertenecen al mismo orden, el pedáptere, y comparten muchas similitudes debido a su cercana relación evolutiva. Sin embargo, también existen diferencias entre ellas que pueden ayudarte a distinguirlas. Hábitos de vuelo. Mariposas. Son generalmente diurnas, lo que significa que son más activas durante el día. Sus colores suelen ser brillantes y vistosos. Polillas. Son en su mayoría nocturnas, lo que significa que son más activas durante la noche. Sus colores suelen ser más apagados y camuflados. Antenas. Mariposas. Tienen antenas delgadas en forma de varilla o palo con una punta redondeada o en forma de gancho en el extremo. Polillas. Sus antenas pueden variar en forma y tamaño, pero a menudo son más plumosas o dentadas que las de las mariposas. Posición de las alas en reposo. Mariposas. Suelen mantener las alas juntas y en posición vertical sobre su espalda cuando están en reposo. Polillas. Por lo general, mantienen las alas abiertas o extendidas planas sobre su espalda cuando están en reposo. Cuerpo. Mariposas. Tienen cuerpos delgados y elegantes. Polillas. Algunas polillas tienen cuerpos más robustos y peludos. Actividad de alimentación. Mariposas. Se alimentan principalmente de néctar de flores y sus piezas bucales son del tipo chupador en forma de tubo largo. Polillas. Algunas polillas se alimentan de néctar, pero otras pueden alimentarse de otros líquidos o sólidos y sus piezas bucales pueden variar más. Desarrollo de la crisálida. Mariposas. Sus crisálidas suelen ser suaves y generalmente se encuentran en áreas expuestas o suspendidas, como ramas o hojas. Polillas. Las crisálidas de las polillas pueden variar en textura y a menudo se encuentran en lugares más protegidos, como bajo tierra o en escondites. Variedad de especies. Hay alrededor de 180.000 especies de mariposas en todo el mundo. Polillas. Son aún más diversas, con más de 190.000 especies registradas. Las polillas han desarrollado una serie de adaptaciones notables a lo largo de su evolución para sobrevivir y prosperar en una variedad de entornos y situaciones. Algunas de las adaptaciones más notables son. Camuflaje. Muchas polillas tienen patrones de coloración que les permiten mezclarse perfectamente con su entorno. Esto les proporciona un camuflaje efectivo contra los depredadores y facilita su ocultación durante el día. Mimetismo. Algunas polillas imitan a otros organismos peligrosos o desagradables para evitar ser atacadas por depredadores. Por ejemplo, la polilla de la cecropia tiene alas que se asemejan a las de un búho, lo que puede disuadir a los depredadores. Órganos sensoriales. Las antenas plumosas de muchas polillas son altamente sensibles y les permiten detectar feromonas químicas liberadas por otros individuos de la misma especie. Esto es fundamental para encontrar pareja en la oscuridad de la noche. Mandíbulas y piezas bucales adaptadas. Algunas polillas tienen mandíbulas fuertes y piezas bucales adaptadas para alimentarse de una variedad de fuentes, como flores, frutas, savia de árboles e incluso sangre en el caso de las polillas vampiro. Bioluminescencia. Algunas polillas, como la polilla luciérnaga, tienen la capacidad de producir luz bioluminescente. Esto se utiliza en la comunicación y el apareamiento, así como para atraer a las presas hacia su trampa. Ojos especiales. Muchas polillas nocturnas tienen ojos compuestos que les permiten detectar incluso la luz más tenue. Esto les ayuda a navegar en la oscuridad y a evitar a los depredadores. Glándulas repugnantes. Algunas polillas, cuando son molestadas, pueden liberar sustancias químicas repugnantes o venenosas para disuadir a los depredadores. Longevidad de adulto. En comparación con las efímeras orugas, las polillas adultas tienden a vivir más tiempo, lo que les permite reproducirse durante un periodo más largo. Polillas famosas. Aunque las polillas no suelen ser tan reconocidas como las mariposas, algunas han alcanzado cierta notoriedad debido a sus comportamientos únicos o su importancia en la investigación científica. Te presentamos algunas anécdotas sobre polillas notables. Polilla de la cera. La galleria mellonella, conocida como la polilla de la cera, es famosa en la historia de la genética. En 1909, el científico Thomas Hunt Morgan realizó experimentos con estas polillas que ayudaron a confirmar la teoría de la herencia cromosómica. Este trabajo contribuyó significativamente a la comprensión de la genética. Polilla Luna. Actias Luna. Es conocida por su belleza y envergadura, con alas que pueden medir hasta 15 centímetros de ancho. Su apariencia majestuosa la ha convertido en una de las polillas más icónicas y apreciadas por los entusiastas de los insectos. Polilla Vampiro. La polilla Caliptra Talictri, apodada la polilla vampiro, es única por su hábito de alimentarse de sangre de vertebrados, incluidos humanos y otros mamíferos. Aunque no es tan común como su homólogo nocturno, el vampiro ha llamado la atención de la comunidad científica debido a su comportamiento inusual. Polilla Atlas. La polilla Atlas, Atacus Atlas, es una de las polillas más grandes del mundo, con una envergadura de hasta 30 centímetros. Su impresionante tamaño y sus colores vibrantes la convierten en una especie fascinante para los amantes de la naturaleza. Polilla de Darwin. Charles Darwin, el famoso naturalista, documentó un encuentro con una polilla en la isla Mauricio en el siglo XIX. Este encuentro lo llevó a reflexionar sobre la evolución y la coevolución de las polillas y las flores, lo que más tarde se conocería como un ejemplo clásico de coevolución. Polillas en la Luna. En un hecho más reciente, en 1969, durante la misión Apolo 11 de la NASA, el módulo lunar que transportaba a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin fue interrumpido brevemente por un problema de sobrecalentamiento. La causa detrás del problema fueron pequeñas polillas que se habían infiltrado en el equipo y obstruido un sensor de combustible. Este incidente demostró que incluso en el espacio, las polillas pueden hacerse notar. Dale like al video y déjanos tus comentarios. Principales mitos y leyendas de las polillas. Espíritus o almas de los difuntos. En algunas culturas, se cree que las polillas son los espíritus o almas de los difuntos que regresan a visitar a los vivos. Su aparición nocturna y su tendencia a acercarse a la luz se interpretan como un intento de comunicarse con los seres queridos. Mothman. En Point Pleasant, Virginia Occidental, Estados Unidos, se informaron avistamientos de una criatura llamada Mothman en la década de 1960. Esta criatura, descrita como una figura humana con alas de polilla y ojos brillantes, generó una serie de leyendas urbanas y teorías de conspiración. Polillas de la muerte. En algunas culturas africanas, las polillas son consideradas portadoras de malos presagios y se cree que anuncian la muerte de alguien cercano. La aparición de polillas en la casa se asocia a menudo con noticias trágicas. Polillas en la luz de la luna. En la mitología maya, se cree que las polillas eran guardianes de la luz de la luna. Según la leyenda, las polillas usaban sus alas para atenuar la luz de la luna, lo que explicaba las fases lunares. Leyendas de transformación. En algunas culturas indígenas de América del Norte, las polillas se asocian con la transformación y la metamorfosis. Se cree que ver una polilla puede ser un mensaje de que es hora de hacer un cambio en la vida. Mitos de polillas gigantes. En algunas regiones, circulan mitos sobre polillas gigantes que aterrorizan a las comunidades locales. Estos mitos a menudo son utilizados para asustar a los niños y fomentar el comportamiento obediente. Polillas como guías espirituales. En algunas creencias de la nueva era y la espiritualidad contemporánea, las polillas se consideran guías espirituales que pueden proporcionar mensajes y orientación a aquellos que las encuentran. Y ahí lo tienen. Las polillas, a menudo pasadas por alto en comparación con sus parientes y urnos, las mariposas, son criaturas fascinantes y sorprendentes. A lo largo de su historia evolutiva, han desarrollado una asombrosa variedad de adaptaciones y estrategias de supervivencia que les permiten prosperar en una amplia gama de entornos y nichos ecológicos. Su ciclo de vida, que incluye la transformación de orugas en crisálidas y luego en adultos alados, es un testimonio de la maravillosa complejidad de la naturaleza. Las polillas nocturnas, en particular, han desarrollado habilidades únicas para sobrevivir en la oscuridad de la noche, desde el camuflaje y el nimetismo hasta la capacidad de detectar feromonas y utilizar la bioluminiscencia. Además de su relevancia en la ciencia y la ecología, las polillas también han dejado su huella en la cultura y la mitología, siendo vistas como mensajeros de los difuntos, guardianes de la luz de la luna y, en algunos casos, como criaturas misteriosas y aterradoras. Las polillas son un recordatorio de que la belleza y la importancia de la naturaleza a menudo residen en los detalles más pequeños y menos visibles. A través de su diversidad y sus historias únicas, las polillas nos invitan a explorar y apreciar el asombroso mundo de los insectos y a reconocer que incluso las criaturas más modestas tienen un papel vital en el tejido de la vida en la tierra. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo. Espera nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!